Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde se abre? Vamos a ver. Gracias. ¿Qué hace? Gracias. Vamos a ver. Gracias. Aterrizar. Gracias. No, no, no. No, no. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Mierda. 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 Y yo me voy. Por el otro lado. Un poquito. Oh no. No confía en el tipo de sentado. Por el otro lado. Me voy por el otro lado. Oh si es. Maldita sea. Ok. Tú eres un tipo sentado. Y no quieres cogérmela. No. Dios. Gracias leproso Joe. Te debo. Si salgo vivo de esto. Te invito a mis cervezas. Un juego. Lo que cuesta menos. ¿Qué punto. ¿Qué punto. ¿Qué punto. ¿Qué punto. No te quedas así. Ok No veo nada Veo un baño Veo Abre un cero Y un pivot Creo que tiene más miedo que yo Uy, uy Se activa mañana, tenía más miedo que yo Pero se va a ver, ¿no? Vamos Ahí el dedo Ya ha salido Ya vamos Ah Como esto puede ser la salida Como esto puede ser la salida Ok 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 Tipo sentado No está en una silla de ruedas Pero aún así no confió Sigue sentado Sigue ahí Sigue ahí, sentado modelos Sigue ahí Pásate La detrás No hay Entendiendo Nada Sin Los Oh no, mi salida está destruida. ¿Más papeles? ¿Más papeles? ¿Más papeles? ¿Más papeles? ¿Más papeles? para descargar el agua oh supongo que yo estoy aquí presión block primer hasta allá o sea el primer túnel me llevará creo que mejor sigo las ¿pero qué? oh no 11 11 11 11 11 11 11 ¿Qué le hice? Se le hizo afán de querer matarme. ¿Por dónde llegué? ¿Por dónde llegué? Ok. Es una de las tuberías. Ok, fue mala idea aventarme a lo idiota. Gracias. 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 Gracias.